El Estado de Chile busca a través de la Ley 20.096 proteger la salud de los trabajadores de enfermedades por la radiación ultravioleta. Estudio del Minsal de 2022 dice que murieron 530 personas por esta enfermedad y que apenas un 2% de los trabajadores aplica la dosis exigida por la ley. Nuestra tecnología basada en inteligencia artificial permite la aplicación del protector solar con reconocimiento y gráfica ultravioleta facial, asegurando eficacia y prevención, generando una data en tiempo real y reportabilidad en línea para las empresas.